¿Qué pasa, manes? Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva jornada de esta liga BBVA 2015-2016 con el Real Sporting de Gijón. Jornada número 10 y en la que nos enfrentamos al Málaga, un Málaga que viene de la mano del crack de Salva, como siempre en la descripción su Twitter y su canal de YouTube, así que ya sabéis, pasaros por allí, suscribiros, seguirle y darle mucho cariño. Bueno, lo dicho, jornada de domingo 1 de noviembre, jornada que viene a las 6 y cuarto de la tarde en el Molinón. Y una jornada en la que, bueno, en principio vamos a intentar salir con la formación y con la alineación que habíamos presentado en el weekly previas. Recordad, lo tenéis en el canal, tenéis ahí ahora mismo apareciendo una etiquetina por la pantalla por si queréis ir a verlo. Y ahí lo que hacemos básicamente, Alex y yo, es ir a analizar al Sporting, analizar al rival en esta jornada del Sporting, en esta ocasión al Málaga. Y también hablar un poquitín de la jornada anterior, tenemos ahí unos comentarinos del partido contra el Atlético de Bilbao, con lo cual creo que puede ser bastante interesante de ver. Dicho esto, como novedades, Nacho Cash es sanción, con lo cual pues jugaremos con Mascarell, vuelve el Pichu Cuéllar a la portería y hemos probado pues la variante de poner a Pablo Pérez por banda derecha, ¿de acuerdo? En principio creemos que será el jugador que ocupará esa zona porque Jalilovic juega mucho mejor de media punta, aunque tal vez sea una opción variable entre ellos dos, no lo sé. Yo creo que será Pablo Pérez el titular, pero también hay que mirar si será con Jalilovic más cayendo a banda o con Pablo Pérez más basculando a la banda. Dicho esto, primeros compases del partido, minuto 11, ojo a la jugada de Duda, que la pierde Anteísma López, de nuevo la pelota para Camacho, Camacho por dentro para Duda, Duda con pierna derecha y la primera bolita donde el Pichu Cuéllar se tira de cabeza, coge un balón imaginario y se levanta y se dice, hostia que me acaban de marcar gol. Ojo a la jugada, ahí veis a Duda que bien, ahí veis al Pichu como se tira como un auténtico saco de patatas contra el balón de cabeza, o sea, se tira contra las piernas de cabeza dejando la portería completamente desprotegida y Duda con pierna derecha que dice, hostia, espera que tengo hueco, para adentro. Dicho esto, minuto 17, la ocasión la tiene hoy la Tiga, Duin, recuperando Sergio, balón para Guajilovic, ojo a la contra, 3 para 2, 3 para 2, perseguiendo al Ventosa, a Guajilovic, el balón ahora por dentro, para el chino, el chino guerrero, pierna derecha, la reventada dura y la intervención de Carlos Kameni, Guajilovic que recrimina al chino guerrero en plan, pero por qué no me la jugaste de cara otra vez, aunque yo considero que la verdad que la opción del disparo era la mejor, visto que Guajilovic estaba ya defendido por el zaguero, pero bueno, le recrimina igualmente, ojo al correr que bota Johnny, sale Carlos Kameni y puños arriba, el rechace para Lora que la pega durísima y la saca al séptimo segundo anfiteatro, una buena ocasión, minuto 20, ese 0-1, sigue mandando en el marcador y vamos con la siguiente ocasión donde la recupera y recio con la pelota, balón para Tigadoín, Tigadoín que la lleva muy bien, ojo al abago de disparo, el Ronaldo Chop, ahora un McGuidi Spin, sigue con la pelota, se la quita Tigadoín invistiendo la peña y el látigo con pierna derecha ajustándolo a la madera donde el Pichu tiene que hacer una de las mejores estiradas de su repertorio, una buena volada al palo abajo y la verdad que Tigadoín se sacó una jugada muy buena, ahora la contra de nuevo ahí, el Málaga recuperándola en segunda ocasión, Charles tras un rechace, recupera Lora 2, otro rechace de Bernardo, le queda Tigadoín por dentro para duda, sale el Pichu, sale Tolbundo, la pisada, el golpeo y la segunda bolita del Málaga, 0-2 en el marcador y ojo que el partido se ponía muy cuesta arriba, una jugada que bueno, pues entre regates y trompicones al final le queda la pelota a duda y este, pues sin ningún tipo de problema, asegura el golpeo a la madera larga donde el Pichu, pues evidentemente, además que estaba saliendo, no puede llegar, duda capitán eterno del Málaga, ojo ahora la ocasión, la jugada polémica del encuentro, se va al chino solo, se pone a pegar la durísima, llega Wellington abajo como un auténtico tren y el colegiado que no tiembla y le muestra la cartulina, roja, protesta Recio, protesta Wellington, dice, pero chaval, que me estás contando, no, 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 pero llega ahí otro también a meter un poco presión, que si estás loco, el árbitro impasible, no hace ningún atisbo de echarse atrás y ahí veis la jugada, veis que claramente no toca pelota y que la embestida, aunque el disparo del chino ya estaba en camino, fue bastante, bastante importante, con lo cual, túnel de vestuarios con un 0-2 en el marcador en esta primera parte y el Málaga que se encuentra ahora en la clásica situación de vamos ganando, pero estamos con 10, así que hay que estar atentos a ver cómo transcurre la segunda parte, veis a duda, héroe, sin duda alguna, sin duda alguna, madre mía, del Málaga, con esas dos bolitas y bueno, tocaba concentrarse en vestuarios y salir con todo en esta segunda parte. Para ello, 4-1-2-1-2, rombo en el medio del campo, metemos a Mendy y Alex Menéndez, quitamos a Mascarel, ya Pablo Pérez queda como único pivote defensivo Sergio, Joni pasa a la banda derecha, Alex Menéndez en banda izquierda, Jalilovic enganchando de media punta y arriba el chino con Mendy, o sea, vamos con todo ya, básicamente, con toda la artillería. Ya empezaba la segunda parte y vamos a ver la primera ocasión, la primera jugada interesante, que sería en un saque de banda de catapultero Luis Hernández, balón al punto de penalti, y Mendy ahí de cabeza testarazo potente, pero desviado a la vez. Una buena ocasión, la clásica, la del saque de banda largo aprovechando esa habilidad y aprovechando que Mendy tiene una buena envergadura, el rebate fue muy fuerte, pero también bastante desviado, con lo cual había que ir apuntando poco a poco, ojo a la gente del Málaga que se desplazó en este fin de semana largo a animar al molinón, ojo, ahora la ocasión, recupera muy bien Alex Menéndez en banda izquierda, Alex Menéndez con la bola, pisa área, sigue Alex Menéndez, tira el balón de la muerte, se la comía Kaveni, pero la chica, el zaguero, cuando llegaba por detrás, creo que el chino. De nuevo recupera muy bien Johnny, el perdido con de cangas, pierna izquierda, continúa con la pelota, la lleva muy bien, balón interior ahí para Mendy, va Mendy con todo, no llega, le queda la pelota a Guajilovic, Guajilovic, aguanta Guajilovic, balón interior para Mendy, y Mendy pierna izquierda abajo, gol, y el gol de Sergio Mendy, 15 minutos sobre el campo, y primera bolita en el marcador, ojo a la jugada que fue un poquitín trastabillada la verdad, pero al final el temple y la visión de juego de Guajilovic hizo, aguanto, 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 ahí lo veis, control con derecha, izquierda, izquierda, balón ahí, y Mendy que se tira con todo, la verdad, con todo, sin ningún tipo de miedo, para empujar la pelota al fondo de las mallas, minuto 61, hay tiempo, hay tiempo, hay vida y esperanza de la remontada, ojo a Alex Menéndez de nuevo a la carga, minuto 66, muy bien Alex Menéndez, 0 para el chino guerrero, ojo al chino guerrero con la pelota, el balón templado, segundo palo, llega Mendy de cabeza, la meta al medio, llega Alex Menéndez, no, no, remate, sale Kameni con todo, continúa la jugada, pero ya no va a dar más de sí, minuto 68, tiempo de cambios, Duda abandona el terreno con los aplausos de los desplazados desde Málaga, ahí lo veis, va a dar paso Ricardo Horta sustituyéndole, minuto 70, tendrá 20 minutos Ricardo Horta para mantener este resultado y defender esos 3 puntos virtuales, y nosotros mientras tanto, pues a lo nuestro, a buscar, a volcarnos arriba con todo, y a intentar pues al menos llegar a las tablas en el marcador, de nuevo una recuperación y deseo para Halilovic, Wajilovic, el Krogata llevando la pelota, pero en la izquierda ha continuado que bien la conducción, ojo que bien Wajilovic, se planta dentro del área el golpeo, la parada de Kameni chino, la segunda parada de Kameni, madre mía, Kameni, ¿de dónde saliste, amigo? ¿Qué bienes hay que pararlo todo? Ojo, madre mía, el nuevo Lev Yashin, ojo, ahora la jugadina y muy bien de Halilovic con esa ruleta semiamago, va a la garganta izquierda para Chino Guerrero que la pincha con pierna derecha, tira al centro, pierna izquierda, balón para Bendy, no lleva de cabeza la pelota para Juni, 23, 23, perdido donde Cangas, el golpeo va afuera, la jugada de nuevo clarísima, la ocasión en la 82, donde el golpeo al final no pega ni en el defensa, ni en el portero, ni en la madera, sino que se va afuera directamente. Último cambio, entra Roberto Caneo por Isma López, básicamente porque estaba fundidín Isma López, 4-2-4 de formación, chavales, con Alex Menéndez, Mendy, el chino y Johnny arriba, Halilovic y Sergio en el medio y los de siempre atrás, 4-2-4 con ultra ofensivo, con todos al ataque, yo más no podía hacer, ya teníamos al equipo volcadísimo arriba, saque de puerta, recupera de cabeza Halilovic, balón para Mendy, Mendy por dentro para el chino, el chino con la pelota, el jugadón del chino, la lleva el chino, lo golpeo y el balón al travesaño, el balón del chino Guerrero, tras una jugada personal impresionante, pega durísima la pelota y se va al travesaño, no se lo creía el chino, se echaba las manos a la cabeza, la afición del Málaga que animaba a su equipo, lo daba todo y de nuevo a la carga nosotros con el chino, balón para Alex Menéndez, Alex Menéndez con la bola por dentro para Wajilovic, ojo al Wajilovic conduciendo, balón para Guerrero, Guerrero de cara para Wajilovic, la controla, la golpea y el balón que sale por encima del travesaño, una nueva ocasión tan clara o más que la anterior y el balón que en esta ocasión se pasa de potencia por encima del travesaño, se maldice, Wajilovic dice, pero qué hiciste Waje, pero qué hiciste, pues venga, concentración y a por otra, ahí va Sergio Mendy, frontal del área, pierde a derecha, mano abajo de Kameni, llega Illoni, tira al centro, rival es Menéndez que no llega a la pelota, la pelota que le queda a Wajilovic, la revienta durísima, la zaga que la repele, lo repele todo, es un auténtico paredón, minuto 90 y el partido que llega a su final, derrota por 1 a 2, derrota súper dolorosa en cuanto al que yo no pude hacer más, o sea, no pude tirar más, no pude hacer más, es que este hombre, Carlos Kameni, estuvo en todas, todo lo que iba a puerta, todo lo despejaba, excepto el gol, todo lo demás lo paró impecablemente y duda que en dos ocasiones que tuvo, no falló, fue letal y las dos las mandó al fondo de las mallas, con lo cual, bueno, un partido con dos tiempos muy claros, el primero bastante equilibrado con esos dos goles del Málaga, esa expulsión que, pues básicamente, fue la que marcó el resto del encuentro y luego esa segunda parte donde acabamos incluso eso, con un 4-2-4 ultra ofensivo, pero que no fue suficiente para conseguir marcar al menos el gol de las tablas. Dicho esto, recordad en la descripción el Twitter de Salva, el canal de Salva, os pasáis y os suscribís, chavales, y le dais ahí mucho amor ahí en cuanto a comentarios, en cuanto a likes y en cuanto a todo. Y por mi parte, pues qué os voy a decir, como siempre os pido un like aquí abajo si os ha gustado el partido, aunque bueno, el resultado no nos gusta a nadie, pero yo creo que el partido en sí ha estado bastante divertido y bastante igualado en cuanto también al tema de ocasiones brutal, un partido muy vistoso diría yo. Y ya sabéis, si sois nuevos y os queréis suscribir, sois más que bienvenidos, recordad que esta serie es semanal, que también tenéis el weekly previas, también es semanal donde cada semana, evidentemente si es semanal, pues cada semana, analizamos los encuentros del Sporting, tanto pre y post, por ejemplo esta semana analizamos el postpartido del Atleti y el prepartido del Málaga y así hacemos sucesivamente. Y también mañana intentaré sacar algunos clips bonitos desde el campo del Molinón y subiros pues eso, al final del encuentro, el mismo lunes, pues una valoración del mismo con algunos clips, a ver si puedo pillar algún gol y tal. Así que nada chavales, yo por mi parte lo he dicho, como siempre, like, suscribiros, dejar vuestro comentario aquí abajo, pues vaya malu que ya es el opin, madre mía, que no fuiste quien a empatar ni contra 10 o lo que sea, lo que vosotros veáis. Y nada, por mi parte os dejo con las mejores ocasiones, os dejo con un poquitín de música y luego la outro del auténtico y genuino Maestro BKS, el cual también tenéis por supuesto en la descripción. Un abrazo a todos chicos y nos vemos en próximos vídeos. Adiós. 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 A Catch. Echizó. Adiós. Adiós. Dame lo, somos magos del balón y furia, retando el campo contraparo y penuria. De mi se cuentan historias donde hay lujuria, el fifa está en mis manos, pero en el corazón asturias siente el tacto del estilo campeón, cantando a Kir y reventando el campo fieles en el molinón. All in, all in, siente la eterna pasión, ejejejo al sport y me la suda si me falta Dios. ¡Fuaje! 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 Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Pero me faltas tú, eterno te llora Gijón Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón especial y amado Esto va por ti amigo, eterno preciado